El vocablo tos viene del latín que significa golpear, de ahí el término tengo un golpe de tos o tienes un golpe de tos. La tos es un síntoma reflejo de la vía respiratoria y es un motivo de consulta muy alto en la edad pediátrica. Su definición se basa en una expulsión de aire ruidosa, brusca y violenta. Esta puede ser causada por algún agente irritante, sea este infeccioso, inflamatorio, térmico o mecánico. Puede estar originada en cualquier parte de la estructura del árbol bronquial, sea este faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos o bronco pulmonar. Todo esto con un conglomerado de síntomas va a generar un enfoque en su diagnóstico, pero hay que recordar que el 80% de las causas de tos en pediatría son por cuadros de infecciones virales, no necesariamente coronavirus sino más bien otros virus que son muy frecuentes en la infancia como lo son el virus incisal respiratorio, el influenza, el parainfluenza, el adenovirus, entre otros. Pero también hay una causa también muy importante como lo es la hiper reactividad bronquial condicionada por el medio ambiente como por ejemplo el humo de tabaco o desencadenada por cuadros alérgicos, atópicos o en pro de cuadros asmáticos. También hay que dentro de nuestra historia clínica cuando enfrentamos a un paciente de tos tener muy claro qué tiempo de evolución tiene la misma porque hay que clasificarla en aguda si esta es o se presenta en menos de dos semanas, subaguda entre dos y cuatro semanas y crónica si es más de cuatro semanas porque hay múltiples causas de tos cuando ésta se trata de un caso subagudo o crónico como por ejemplo la displasia broncopulmonar, las inmunodeficiencias, las bronquiectasias, la fibrosis quística, la aspiración de cuerpos extraños, los síndromes aspirativos y también las malformaciones del árbol broncopulmonar como lo son las fístulas traqueo exofágicas, los anillos vasculares, entre otras causas. Como ven hay un conglomerado de diagnósticos que habría que investigar si la causa de tos es crónica o no o si ésta se presenta de esta forma, por lo tanto con una exhaustiva historia clínica hay que enfocar los métodos de diagnóstico necesarios para llegar al diagnóstico adecuado y efectuar el tratamiento correspondiente. ¡Gracias!